A veces veo el planeta tierra y esto es todo lo que puedo ver Veo millones de niños que mueren de hambre 30.500 diarios por diferentes causas Miles de inocentes son violados por sus padres Y la combinación drogas y sida son la moda de la muerte La maldad cubre toda la tierra El planeta se cae a pedazos volviéndose un lugar inhabitable Pero hay alguien que quiere llevarnos a un lugar diferente Hay alguien que promete llevarnos a un lugar de paz Un lugar de paz Un lugar de eterna vida Un lugar de eterna vida Y libertad Hay un lugar Donde no hay maldad Donde reina la justicia Donde no hay maldad Y felicidad Hay un lugar de paz Un lugar de eterna vida Y libertad Un lugar Un lugar Donde no hay maldad Estamos rodeados por un mundo enfermo Donde todo es vanidad Donde nada es eterno Mundo de perdición Y de destrucción Donde todo lo bueno Está en peligro de extinción Es un caso más que serio Es un mundo en cautiverio De cualquier punto de vista Es poca cosa mi criterio Cada día más La maldad se multiplica Profesías que se cumplen Y la Biblia te lo explica Que no es casualidad Lo que está pasando Es que mi día más esperado Se está acercando Viajaré a un lugar Viajaré a un lugar Donde todo es hermoso Un lugar perfecto Mmmmm Maravilloso Más temprano que tarde Podré cantar En un lugar Un lugar Un lugar de paz Un lugar de paz Un lugar de paz Un lugar de eterna vida Un lugar de eterna vida Y libertad Un lugar Donde no hay maldad Donde reina la justicia Donde no hay maldad Y felicidad Y solo hay, solo hay Solo hay una forma De llegar a ese lugar Una forma que no puedes Comprar con el dinero Solamente tienes que empezar A caminar Por el camino estrecho Limpio y verdadero Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es por mi Eso dice Cristo El dador de la vida Que en una cruz clavado Murió por ti El cenara contigo Si le abres la puerta Y te llevará En su viaje de ida Y sin de vuelta Porque el esta vivo La tumba esta vacía Resucitó Y vendrá Esta cerca el día No importa tu situación Ni condición El te librara Y te dará la salvación No importa quien tu seas Basta que le creas No importa que hagas hecho El pago ese precio El te ama como eres Y quiere ayudarte Salvarte Y a su lugar de paz Llevarte El quiere llevarte A un lugar de gloria Allí de lo malo De este mundo No habrá memoria Es tu decisión Tu decisión Tu eliges O la muerte O la salvación El tiene el libro Inscríbete Antes que sea tarde Decídete Vamos a prepararnos Para dar un vuelo A un lugar Un lugar Que estén en el cielo En el cielo Pedazo de infierno Pero hay un camino Que conduce Al paraíso eterno No te dejes engañar Por la serpiente Porque allí será El llorar Y el crujir de dientes No caigas al lago Que arde Escapa de él Porque se hace tarde Allí muchos dirán Tanto que me lo dijeron Y se arrepentirán Porque no cayeron Esto no lo digo yo Es mi Dios quien lo dice Y él no se equivoca Ni se contradice Pero yo estaré En aquel lugar de paz Donde viviré Con aquel que me dio la luz Allí viviré A nada le temeré Seguro estaré Y cantaré A mi Señor Jesús Muchos están vestidos Y se quedarán Pero yo estaré En aquel lugar de paz En toda la tierra Angustia de la gente Pero yo estaré En aquel lugar de paz Muchos se preguntarán Que es lo que ha pasado Pero yo estaré En aquel lugar de paz Las estrellas caerán Todo oscurecerá Pero yo estaré En aquel lugar de paz Si yo estaré En aquel lugar de paz Con calles de oro Y mar de cristal Un lugar de paz Un lugar de tren de avión Un lugar de tren de avión Una libertad Un lugar Donde no hay maldad Donde no hay maldad Donde reina la justicia Un lugar de tren de avión Una libertad Hay un lugar donde no hay maldad, donde reina la justicia y felicidad.